Yo la había querido Yo la había adorado Yo la había querido Yo la había adorado Y sin haber motivo se fue de mi lado Y sin haber motivo se fue de mi lado Que solo era mía y me dejó esperando Que solo era mía y me dejó esperando Y que me quería y me dejó llorando Y que me quería y me dejó llorando Y así dejando a ti con tu parejo Y andando por él Con padre Gustavo Henao Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere Ellas pagan mal Cuando uno las quiere Ellas pagan mal Me dejó dolores Y lo sufro solo Me dejó dolores Y lo sufro solo Cuando se enamore Tiene que abrir el ojo Cuando se enamore Tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González Villa Martínez Venezuela Venezuela Pero sin embargo Que te cuide Dios Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Sonido de coche Confuó Presum themado